Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos de TV Radio Miami, acá como siempre en el programa de Liz y las Estrellas con grandes invitados, personalidades del espectáculo, de todo en general. Estoy sumamente feliz porque tengo un compatriota a quien quiero presentar. Él es un gran músico, cantautor peruano que radica más de 28 años al norte de Europa, entre lagos y paisajes de la bella ciudad de Pori, Finlandia. Con ustedes, nuestro querido Mike Ortiz. ¿Cómo estás? Hola Elisa, un saludo desde Finlandia, desde la ciudad de Tampere, en Finlandia. ¡Wow! Estamos en un verano muy lindo y un gusto de conversar contigo. No, y qué más que yo que tengo a un compatriota en esas tierras tan lejanas. Pero Dino, mira, acá son las 5 de la tarde, ¿qué hora estás ahí? Acá es la medianoche ya, son 10 minutos sobre la medianoche. O sea, pero no estás trasnochando. Un músico a esa hora no trasnocha. No, 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 ya es una cosa ya normal, no te preocupes. Cuéntame, ¿cómo es vivir allá antes de empezar lo que es en sí la entrevista como músico? ¿Cómo es vivir allá en esa parte tan lejana donde hay días, no? Y hay meses que solamente tienen muy poca luz del día. Mira, bueno, vivir en Finlandia, la verdad es que es lo más cercano a vivir al paraíso. Al cielo. Es muy tranquilo, es muy ecológico, no hay contaminación ambiental, ni contaminación sonora. El grado de educación de la ciudadanía es bastante alto, entonces nos regimos mucho por la ley y la verdad es que la vida es bastante tranquila y muy llevadera. Pacífica, muy pacífica, muy tranquila. Un peruano viviendo por allá. ¿Cómo es que tú, habiendo formado bandas, habiendo participado en tantos grupos musicales, teniendo éxito y todo, te vas a... yo sé que tienes un hermano allá, pero como músico, o sea, irte hasta las lejanas tierras, ¿cómo es que llegas a Finlandia? Mira, yo tocaba en los años 70 con una banda que se llamaba El Asio, que la formé con mi hermano, y en el año 1981 tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra a estudiar el idioma inglés, viviendo con una familia inglesa. Entonces estuve en Inglaterra y de allí di el salto a Finlandia, porque mi hermano mayor vivía acá, estaba casado con una mujer finlandesa, así que a través de eso llegué de aventurero y de que me gusta, llegar al sitio más lejano que se pueda, ¿no? Finlandia, pues es un país lejano, desconocido, pero muy moderno. ¿Cómo es los músicos, la música? Porque tú has hecho música ya, te ha costado mucho poder unir esas dos tierras, ¿no? Porque tu música son de distintos géneros, desde pop, rock, todo, y has compartido, has grabado discos, todo, tanto con peruanos como con finlandeses. ¿Cómo es esa parte de artista con ellos? Mira, al principio, claro, por la lengua fue un poco complicado, pero la música es un idioma universal y siempre, desde un principio, tuve bastante apoyo de los músicos locales, en las diferentes ciudades en las que he vivido, y también, claro, he puesto mi grano de arena a la cultura musical de este país, trayendo los ritmos peruanos. Tú tienes el corazón dividido en dos, entre Perú y Finlandia, porque es tu casa, ya es tu tierra, y porque también has viajado, parte de tu vida es entre Perú y Finlandia, grabando discos, estuviste en Perú, que sacaste el álbum muy importante, tu primer álbum, que fue el quinto suyo. ¿Cómo nace esa idea? Mira, yo sigo trabajando mucho, mucho, tocando en diferentes hoteles, cruceros, terminé tocando en cruceros que van de... En cruceros, en bares, en todo has tocado allá. En todo, he hecho de todo, musicalmente he tocado desde lo más bajo hasta lo más alto. Y perdón que me interrumpa, pero eso también te ayudó porque tú has viajado a muchos países, en todo eso. Claro, da mucha experiencia y claro, ya le pierdes miedo al público, ¿no? Ya como músico es más fácil concentrarse en lo que tiene que hacer. Bueno, yo llegué a Lima por el 2011, y pensando, estaba un poco hastiado de tocar tanta música de otras personas y me puse a pensar porque componía canciones, claro, durante toda esta época componía, hacía canciones, y en el 2011 decidí hacer una recopilación de las canciones que más sentía dentro mío y así nació la idea del quinto suyo. ¿En honor a Perú? En honor a Perú, en honor a... Claro, al imperín caico que teníamos cuatro suyos, y yo pensaba, el quinto suyo tenemos que ser todos los peruanos que vivimos alrededor del mundo. Que vivimos en el extranjero. Sí, es muy difícil, pero tuviste mucho éxito, y ¿por qué no nos...? ¿Tú estás con la guitarra ahí? Sí, sí, la tengo acá al ladito. Ah, la tienes, perfecto. ¿Por qué no nos interpretas algo del álbum de los quintos suyos? Una partecita. Quisiera mostrar la canción completa que después la vamos a poner. A la hora que sale el video, va con la canción. Pero tócanos algo, contanos una estrofa de alguno de tus discos del quinto suyo. Quiero partir... Quiero partir... Con el viento... Quiero salir... Con el viento... Quiero salir... Con el viento... Quiero buscar... Esa realidad... Quiero saber... Con el viento... Cuando llegará... Esa es composición tuya... Sí, claro. Todas son composiciones tuyas que te nacen del corazón. Del corazón, de lo más profundo. Pero... Sabes tú que la palabra huayra es una palabra del idioma quechua, el de los incas, y significa viento. El viento. Para que los que no salgan... El viento es huayra. Mira, yo no lo sabía, pero me ganaste la pregunta. Te iba a preguntar. Pero esas composiciones tuyas, me imagino que es muy duro. ¿Cuántas horas de vuelo es cuando vas para Perú? Viajar de Finlandia a Perú son 23 horas. ¡Wow! Sin paradas. No, no, sí, sí, bueno. Normalmente hago Helsinki-Amsterdam. En Amsterdam tengo que esperar cerca de 3 a 4 horas. Y de allí son 11 horas y media de vuelo. De Amsterdam a Lima. Imagínate cuánto vuelo solamente por estar allá, pero todavía tienes familia allá en Perú. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tengo familia. Mi hermana, tíos, primos. Como todos. Como todos. Tienen familia allá, pero prácticamente ya no podrías dejar. ¿No abandonarías donde tú estás para regresar a radicar a Perú? No, ya he hecho raíces aquí. Tengo una hija, tengo nietos, o sea, no, ya he hecho raíces. Juan, tiene nietos y se te ve bien joven. Yo te iba a preguntar si tienes hijos pequeños. La música te mantiene joven. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, pues así nos mantenemos. Igual tú te ves muy bien. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pero bueno, háblame, porque no solamente te sacas un segundo álbum, que es en honor, en agradecimiento a esta tierra que te abrió los brazos, donde tú ya te has desarrollado como músico, que es La Noche Polar. ¿Por qué La Noche Polar? ¿Por qué va ese nombre, Noche Polar? Noche Polar porque es como un símbolo de los países nórdicos, la Noche Polar. En finlandés la palabra es Kamos, que significa Noche Polar. Entonces es muy simbólico porque Finlandia, pues, la mayor parte del año, pues, tenemos esta noche polares, el invierno es largo, entonces hay nieve, las cosas se congelan, los lagos están congelados, y entonces es un, representa muy bien al país de Finlandia, creo. Pero ese clima, ese ambiente, esos bosques y lagos, y todo que está alrededor tuyo, yo creo que eso es una parte también fundamental para poder crear canciones, ¿no? Sí, es verdad, porque acá tenemos que aprender a vivir, sabes, bastante con uno mismo, por el clima mismo, entonces durante el invierno, claro, hay vida social, pero no es tanto la vida social como, digamos, en Miami, donde siempre hay un buen clima, entonces la gente sale mucho de acá. Es trópica, claro. Acá tiene uno que vivir bastante, hay poca luz durante los meses de invierno, entonces tienes que aprender a vivir contigo mismo, y allí es donde desarrollas todas estas ideas de las canciones, ¿no? En mi caso. Bueno, tú también has sido, has sido, este, profesor, me parece profesor de karate, ¿no? Sí, también. Profesor de karate, profesor de lengua, de la lengua española también. También, mire, eso fue así de puro, de un golpe de suerte, porque cuando yo llegué a Finlandia, yo estudié en la Universidad Inca Garcilaso de La Vega para ser profesor de historia. Entonces, y yo no sabía que en Finlandia, o que en los países nórdicos en general, hablo de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, pues van de vacaciones a España. Y entonces, claro, y cuando van a España, quieren hablar español. Y cuando yo llegué a, primero, a vivir en la ciudad de Pori, entonces, este, a los dos años, pregunté, ¿no? ¿Tienen ustedes cursos de español? Y me dijeron, no, necesitamos profesores. Y digo, pues yo soy profesor, le digo. Y salí del trabajo, pero de ahí me di cuenta que era como, bueno, no una mina de oro, pero me dio bastante trabajo, sí. Me dio más español. Pero llegaste con muy buena suerte, te han abierto las puertas allá, como no dices, es tu segunda tierra, ¿no? Y ahora es difícil el corazón, no tienes dividido, como digo, en dos, tú perteneces a los dos mundos, a los dos mundos. Y eso también te abre muchas puertas en la música, porque te permite realizar tu música en inglés, en español, en finlandés. ¿Cómo se dice finlandés? ¿No? ¿Hablas de idioma? ¿Finlandés o finlandés? Entonces, claro, que es un idioma porque en Finlandia no es el inglés prácticamente, eso no es solamente lo que hablan, ¿no? Entonces, es el finlandés. Entonces, hablan los tres idiomas. Bueno, Finlandia básicamente es un país bilingüe. Las lenguas oficiales son el finlandés y el sueco. Y como ya tercera lengua, pues, se habla inglés o francés, alemán, ya eso depende de cada uno, pero claro, la mayoría de los estudiantes quieren hablar inglés porque es una lengua, pues, bastante internacional. Pero no hay ningún problema acá en encontrar chicos que hablan cinco idiomas, cuatro idiomas, hablan francés o hablan español, o ruso, o alemán. Es increíble, sí. Es increíble, pero eso para un músico es importante. Tú hablas tres lenguas, estás allá, estás en dos mundos totalmente diferentes. Entonces, te permite escribir todo tipo de canciones. Por eso es que tú no tienes un género definido en la música, ¿no? Es verdad, porque como soy solista, entonces tengo la libertad de saltar de un estilo musical a otro sin necesidad de tener en cuenta a los músicos, porque los músicos normalmente los invito a las grabaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo al bajista determinado, a un baterista determinado, a un guitarrista, o si no lo encuentro acá en Finlandia? Entonces, cuando voy a Perú, tengo amigos, claro, de Perú, de los años que viví en Perú, y con ellos, pues... Y también has utilizado mucho los instrumentos andinos. También, claro, es parte de ser peruano, ¿no? Es parte de ser peruano y de realzar la cultura, la música andina en otros países. Además que son unos instrumentos lindísimos, el charango... ¡Claro! La quena, los toyos, las zampoñas, son instrumentos... El bombo andino... Eso le da mucho ritmo, eso le da mucho ritmo, el toque del buen sabor, como digo yo, en ese caso, del buen oír. Pero, lamentablemente, nosotros tenemos más que 15, 20 minutos de entrevista, nos encantaría seguir conversando contigo. También queremos dejarte que descanses, ¿no? Pero ahorita están en verano, ¿no? ¿Están en verano? Sí, estamos en verano, sí, sí, sí. Hoy ya se han liberado. Sí, ahí te veo que estás fresco, como quien dice en verano. ¿Qué planes para venir a Miami? Mira, mi hermana vive en Houston. Y he viajado, he estado en Nueva York, he estado en Miami, estuve solamente de pasar en el aeropuerto una vez. Pero sí, tengo planes de, una vez que pase todo esto de la pandemia, pues, estoy planeando viajar a Estados Unidos. Tengo amigos en Nueva York, tengo amigos en mi hermana que vive en Houston. Y ahora tengo una amiga, como tú, en Miami. Exacto, ahora sí. Acá, y aparte que tenemos una linda amiga en común, Alicia, Birche. Alicia, acá te vamos a mandar saludos. Gracias por esta presentación con Mike. Y sabes que te queremos mucho. Somos amigas desde la infancia. Y, Maika, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esto. Que tengas mucho, yo sé que tienes muchos proyectos, que tengas mucho éxito. Y queremos terminar esta entrevista que nos cantes con algo de tu segundo álbum. Muy bien. Elisa, quiero agradecerte por esta oportunidad de presentar mi música a tu público. Y, bueno, acá esta canción un poquito te tocó a ver. Y antes que todo, ya sabes que acá te queremos tener como primicio cuando llegues a Miami, en TV Radio Miami, es a tu casa en el programa de Alicia y las Estrellas. Y los dejamos con esta canción lindísima en la melodiosa voz de Mike Ortiz. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Esta canción se llama Falso Paraíso. Amén. Ya no quiero que vivas en mi recuerdo. Ya no quiero más este desierto. Ya no quiero ver la luz de este desierto. Ya no quiero ver tu pueblo. Las olas de este mar se llevan y pesar flotando en el viento y tú sabrás a respirar. Este lleno que me llena de tormentos de momento. Cuando tú no estás, tú no me da igual. Es un paso paraíso que dejaste entre mis manos. Yo soy tú a mí y yo a mí. Solo sé el porqué que sucederé en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Gracias. Y te esperamos acá en TV Radio Miami, en esta tu casa, en Elisa y las Estrellas. Muchas gracias, Elisa. Un beso grande. Saludos a todos.